Hoy está con nosotros Shirley O'Connor. Esta mujer que seguramente es por muchas razones admirable, en este caso lo es especialmente por una, confiesa, asegura haber tenido relaciones sexuales con un extraterrestre. El hecho es desconcertante, estupefaciente, y realmente me impulsa a preguntarle cómo fue esa experiencia sexual. Fue un sexo maravilloso. Ah, sí. Tuvimos cuatro orgasmos seguidos. Entonces es prácticamente un coito técnico. ¿Un coito qué? Vea, así como el pirotécnico es el especialista en fuegos artificiales, de la misma manera el coito técnico es el especialista en el fuego de la pasión, ¿no? Es el profesional de la cama, es el experto, ¿no? Es el que domina el arte y la ciencia de la copulación. Cuénteme, ma. Ah, está muy relacionada esta figura del coito técnico con la potencia sexual, ¿no? Básicamente hay hasta tres potencias, pero la primera no la vamos a tener en cuenta porque en realidad es una semipotencia, pero las otras dos sí. La potencia normal está constituida por dos capas.